bueno saludos amigos estamos aquí en el segundo día de si es conmigo está more glori y sabier de equivo puntocom sabier que serio viste bueno el día de ayer estuvo bien interesante fue el primer día de piso el primer día en que realmente se abrieron todos los shows no todos los booths así que vamos a empezar de equivo que fue lo más que te llamó la atención no es como te explico no es ningún secreto Ford es uno de los grandes marcas aquí en el CES estamos en el booth de ellos y fue una de las cosas que estuvimos viendo ayer una de las cosas que a mí personalmente me gustó mucho fue lo de los autos autónomos ellos allá en la esquina al final tienen tienen lo del Ford Fusion probando la tecnología para que uno pueda ver lo que trata de esto pues son unos sensores que hacen como un map en tiempo real un mapa del entorno del vehículo que quiere decir esto pues el vehículo en todo momento sabe las personas que están alrededor los autos que están alrededor de él cualquier objeto o algo lo va literalmente a registrar en ese mapa es algo muy interesante porque Ford es una de las compañías que más duro está metiendo a esto de los autos autónomos que te pareció también llama mucho la atención que ahora ya están viendo con en sin 3 aunque ahora vamos a tener compatibilidad con lo que tiene que ver con carplay y con android así que eso es algo súper interesante y muy bueno sí y yo he visto un gadget súper cool y específicamente para los niños y es que es un cepillo de dientes que los niños mientras están lavando la boca pues tienen su tableta y están jugando a la misma vez que se lavaban la boca por ejemplo el muñequito pues si tiene que ir para el lado derecho pues se tiene que grabarse la boca hacia el lado derecho está súper cool es para educar a los niños de cómo lavarse de la boca correctamente y es una de las cosas de uno de los gadgets más curiosos que hay aquí en el CES mira sabes que a mí me llamó la atención dos gadgets muy importantes primero el del drone o el vehículo personal aéreo presentado por una compañía que se llama ehan y este vídeo ahora mismo ha tenido más de 800 shares en menos de 24 horas fue viral un vídeo que se ha ido viral eso me encantó esta compañía también de ehan tiene los primeros drones o uno de los primeros drones con unos google ya integrados que tiene incluso el control de tu de del drone y lo interesante es que estás viendo lo que en tus juegos lo que está viendo la cámara allá arriba o sea que no estás mirando una pantallita lo tienes en tus ojos espectacular y otra aplicación en donde conviertes tu teléfono básicamente en una estación de trabajo o un centro de entretenimiento con un mouse vía bluetooth excelente increíble me encantó eso así que yo creo que fue muy interesante además de la de los bus principales que fuimos que ya vimos también more cuenta lo de lo del 3dk y lo de 3d 4k tiene unos televisores nuevos que son 4k 3d plus es una cosa bien impresionante unas gafas bien sencilla pero cuando ustedes ven la realidad de la definición para que ustedes se imaginen la imagen con esa tecnología sale aproximadamente casi unos tres o cuatro pies increíble y obviamente también tuve la ha llamado mucho la atención personalmente a mí me encantó cuando la vive me voló la cabeza como decimos nosotros también que yo creo que es life changing que tiene que ver con el cambio de cosas trascendentales número uno los oled tv transparente o pantalla no son televisores realmente es una pantalla sabe imagínese usted una vitrina que te está desplegando contenido wow increíble y también pasé ayer por el área de qualcomm y dentro de un rato subiremos el vídeo de las primeras pruebas de embarazo digitales bluetooth que es el que está haciendo cual con compresar microprocesadores o dándole apoyo con sus procesadores a tecnología para mejorar la salud en la nube incluyendo pruebas de embarazo digital así que todos los que hemos pasado por ese momento yo tengo dos chicos así que ahora digital vía bluetooth pues cambio como interés porque ahora tienes que intentar y tener el artefacto para poder hacer la evaluación uno está tan nervioso en este momento que no voy a sincronizar nada pero bueno así que bueno sus redes sociales para que estén siguiéndonos a mí me sigan a través de virtualízate como tecno truco y saliste y para toda la tecnología que tenga que ver con auto y quivo que gente pendientes a lo que vamos a estar haciendo aquí en la cobertura del cds